Buenas tardes, mi nombre es Juan Ignacio Esquiro, soy especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. La idea es presentarles un video informativo una vez por semana de los diferentes procedimientos quirúrgicos como aumento mamario, rinoplastia, dermalipectomía, utioplastia. Si te gusta la idea te invito a que hagas clic en mi fanpage y en mi página de internet. Nos estamos viendo. ¡Gracias!